Cerrando esta primera etapa para tomar un vinito a la mesa o algo de eso. Es un gusto volver para aquí, es un gusto, Santiago del Estero. Yo le quiero, voy a volver a cantar una zamba, porque como ha llegado recién. Y un día, un día yo me acordaba o respiraba tal vez una emoción, algo, que me iba haciendo ver la memoria, ¿no? No, no, hablen tranquilos que va muy parejo. Porque uno va diciendo lo mismo, la peña es peña, el folclore son miles de conversaciones intensas. Cada uno un algo justo, tantearle el alma al otro. Voy a volver. Y están los cantores, está el musiquero, están los poetas, está el bombista. Está el machalo, está la mujer en tantas facetas trascendentales de la vida. Y entre todos estos estares y seres, está la que está nomás, está la que está. Y es la que está testimoniando todo esto, ¿no? Y a propósito de eso es, de esta persona que uno cuando se da cuenta el brillo, quizás en los ojos, en la emoción del canto. Bueno, es a esta persona, a la Teresa Salomón, una zamba. José, no sé si ya la cantamos a dúo o cómo lo hacemos, ¿no? El samba de un amigo cantor, voy a repetir porque yo me lo ha hecho ver ella. Y el homenaje es al que está en la guitarreada. ¡Samba! ¡Samba! Llegas a donde hay cantores reunidos y ya Cuando lo has sentido que pega el tirón Y a la dueña ya es la noche, te acompañan las guitarras Y hace abierto un corazón Y a la dueña ya es la noche, te acompañan las guitarras Y hace abierto un corazón Van acercándose amigos que quieren cantar Y adentro en una copla me encuentro con vos Voy sintiendo los latidos que siguen el bombo firme El alma empieza a retosar Voy sintiendo los latidos que siguen el bombo firme El alma empieza a retosar Estiras la garganta como a ir al más allá Aprietas los ojitos, quién sabe a dónde irás Cuando vuelvo en otro tiempo Y en un vino compartido Cantando una samba más Cuando vuelvo en otro tiempo Y en un vino compartido Y a cantarte para vos Segundamente Muy bien Lisha, muy bien Emilio Emilio Y Olguita Ven Reina de la madrugada entre musiqueros Atesoras Atesoras memorias De tu pueblo cantor Bien presente en cada guitarra Sin perder el hilo de la falla Sin perder el hilo de la falla Y siempre atenta a la canción Bien presente en cada guitarra Sin perder el hilo de la falla Y siempre atenta a la canción Anfitriona de la mesa que invita a cantar Cuántas serenatas ganaron tu candor De aquí un cantor te saluda Rinde claro el homenaje Y anarca del sol De aquí un cantor te saluda Rinde claro el homenaje Y anarca del sol Estiras la garganta como irán más allá Aprietas los ojitos Quién sabe a dónde irás Cuando vuelve en otro tiempo Y en un vino compartido En la zamba de un amigo Cantor 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 En la zamba de un amigo cantor